Música Hermanos metaleros sean ustedes bienvenidos a este su canal del Mex Metal Club Les recuerdo que en este canal encontrarán reseñas de conciertos realizadas desde el punto de vista de los fans Antes, durante y después de los conciertos Y mis hermanos, continuando con esta racha de entrevistas Y de este esfuerzo de que conozcan ustedes a las bandas nacionales Hoy nos encontramos con los señores de Limerence Vienen desde Ciudad Juárez Y vamos a platicar con ellos, vamos a ver que tal se pone este desmadre Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista Si yo los pudiera definir como una pinche arma de destrucción masiva Yo dirían que son una pinche bomba atómica Esas sucias que explotan Y dejan destrucción por todos lados Y no nada más en el momento, sino que pasan años Y se sigue destruyendo el pedo La neta, que chingona banda son ustedes Y pues bueno, vamos a empezar por eso ¿Quiénes son? ¿Y qué tocan? Yo soy Adrián, hables el Chicks, toco la batería Yo soy César y toco la guitarra También soy César, soy el vocalista Yo soy More y toco la guitarra Yo también soy Brian y soy el bajista de la banda ¿Y juntas amos? ¡Limera! 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 Siguiente pregunta Si tuvieran que definir su música como un animal Real o de ficción ¿Cuál sería y por qué? ¡Híjole! Salada Ay, la idea que es como un gorila Un gorila con un dinosaurio, güey Un dinosaurio, güey, con un reptil Sí, con fuerza, con huevos Como un gorila con armadura, güey ¿Rabioso o...? Medio jarioso 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 ¿Cuál es la realidad de su estado De donde viven Y cómo afecta o beneficia a su música? Pues, la realidad del estado Todo el mundo piensa que Chihuahua Es un lugar súper violento O que hay matanza O que matan mujeres Sí hubo un momento feo Pero hoy por hoy es un lugar muy tranquilo Yo creo que la mayoría de nosotros Nos hemos movido en transporte urbano Las rutas Y no nos ha pasado nada Incluso cuando la violencia estaba fuerte Nosotros seguíamos saliendo y todo Entonces ahorita no hay ningún Es un lugar muy tranquilo, pues La localización es la forma mala De afectar a nuestra música Y la buena también Es una dualidad medio piratona Porque nosotros quedamos súper lejos de todo Y por ejemplo Si es una banda, no sé Que esté en el estado de México O en Distrito Federal O Aguascalientes O Guadalajara Ellos se pueden mover muy cerca A cualquier lado Y nosotros Lo más cercano Que tenga una buena escena Nos queda 8 horas O 12 A veces a 16 A Guadalajara O un día y medio A Distrito Federal Entonces Pero Tenemos muy cerca Estados Unidos Y la ciudad del paso Nos beneficia mucho Porque llegan shows Increíblemente buenos Y hay festivales de música En el paso Tenemos mucho contacto Con bandas muy profesionales Internacionales Estadounidenses Y de otros lados Y Se hace una mezcla de culturas Muy suave Y eso influencia mucho A la música Más que nada Como que inspira A la gente Por ejemplo Cuando uno va a un show El paso Texas Y vean su banda favorita Sonidos cortesía Del Distrito Federal No hay rayos ¿Qué era eso el cartero? ¿O qué? Sí, crean mucha influencia Y inspiración Inspiración para la persona Una buena Otra vez Otra vez No, sí, sí Ya ¿Qué es lo que inspira a Limerence? A componer A hacer sus letras La lucha que uno lleva Lo carga por dentro Tanto En la vida diaria En las acciones de todos los días Comiendo al trabajo Los problemas en la familia Tanto como el conocimiento De uno Como se pelea uno Con uno mismo Yo creo que eso es Lo que inspira Más a Limerence A componer líricas Incluso también En el momento En que uno está tocando Y la gente está Prendida Como quien dice Termina de tocar En el momento en que Se te empiezan a acercar Y tocas bien suave No, felicidades Y así como que Ihhh, gracias Esto es indispensable También Pues lo que dijeron Aparte de ser Extraordinarios músicos Que hace Limerence Para vivir ¿Pueden vivir del metal? No podemos decir Que podemos vivir de la música Antes todos teníamos trabajos Individualmente Nos dedicábamos a algo Trabajábamos para alguien No vivimos Pero Pues ahí vamos Pero hemos vivido Hemos sobrevivido ¿Tú a qué te dedicabas? Yo me dedicaba Sería vendedor De herramientas industriales ¿Quién? ¿Tú more? Pues arreglo guitarra Soy Luthier Yo pues Un trabajo de oficina Cualquiera Muy aburrido Godines Trabajar una crisis De carros Organizando los carros Como dándolos Yo trabajando Maquila De De cajas Es importante para ustedes El show en vivo O ahí está la música Y tómense su cafecito Mientras escuchan Hay una dualidad Hay también otra dualidad Y el show en vivo Es el que trae los huevos Y es donde te ven Y donde Ándale güey Ahí ves que Que el pilero es de neta Que las liras son de neta Que la voz es de neta Que el bajo es de neta Yo tomo eso como un proceso Un proceso Lo tomo como Tienes la composición Y luego tienes la grabación Y luego tienes el en vivo Y luego tienes los siguientes pasos ¿No? Que vuelve a componer Entonces gradualmente Tienes que estar subiendo de nivel O sea Tienes que tocar más Chido que como lo grabaste Y tienes que componer más chido Que como tocaste Y acá para el vocal Para mí Yo prefiero Mil veces Dar un Un show Pues en vivo Discos y así Pues Pues está suave Pero Como que te estresas mucho Estar ahí grabando Y grabando Y que no te sale Otras grabando Y grabando Y en vivo Como que Como que tienes Una Una sola emoción O muchas emociones Al mismo tiempo Y En ese momento Al momento en el que Estás en el escenario Es cuando explota todo eso Y Pues le enseñas A la gente Lo que Lo que hiciste Lo que creaste Lo que creamos Para ti es importante La Ese Circuito Que se hace entre público Y banda Para nosotros Sí Es indispensable La verdad Hay una gran diferencia El impacto Que una persona Recibe cuando Está escuchando La canción Desde su iPod O algo así Que el impacto Que recibe Cuando los tiene Así enfrente Y los cabezazos Los amplificadores El sonido Y acá Pues la música Que te agrada Te llena Y ahí Que han tenido Que pasar En esta Larga gira Sus momentos Cagados Cuanta inversión No ha habido Momentos gachos Bueno Sí gachos Pero Buenos y malos No fue para llorar Si no Para llorar no A ver Que ha sido Lo más culero Que les ha pasado ahorita Que es Es que no sé si decir La realidad De Mazatlán La realidad De Mazatlán Yo creo Toparte con Mazatlán Y decir Wey llegué a Mazatlán Y luego Hola Hola Verga Y luego sales Y luego Verga No tengo dinero No tenemos comida No tenemos nada No tenemos donde dormir Entonces Pues ni pedo Esos topes Han pasado En muchos lugares De la república Con nosotros Nos ha pasado mucho Mucho Pero Aún así Se disfruta Machín Porque bueno Ya sabes Ya sabes Ya sabes lo que es Ay wey tengo hambre Ya sabes lo que es Viví cuatro días En la plaza de armas Ya sabes lo que es Este Decir No mames No sé Que voy a hacer Para llegar a la otra fecha ¿Me capeas? No me uña En cuatro o cinco días Entonces Ha habido momentos Cagados Pero que dices No mames Lo viví Acá Uuuu ¿Qué ha pasado wey Weo? Entonces Ni modo Ni modo que nos vayamos A morir Claro De hecho De los momentos Más difíciles Que hemos pasado Nomás es justo Antes de comer Wey nada mal Si Estamos así De comer Todos entramos en shock Cuando tenemos mucha hambre Todos estamos así Callados Y ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Que nomás comemos algo Y ¡Ey! O a veces Hasta antes de comer Ya nos ponemos felices Vamos a comer Ya estamos viendo la botana Ah Nos hemos hecho vegetarianos Sin querer Sin querer Basto wey No No Soya Chingazo Soya Ahorrar Ahorrar Lo más vara Pero Allá ne va Sin show Y de las cosas De las más chingonas Que recuerdan ahorita Lo que llevan de la gira Porque todavía hace falta Un buen ram Ha sido Conocer a tanta gente Que nos ha echado la mano La verdad Conocer a parte de la gente Pues El El país Porque pues nosotros Como somos del norte No tenemos las mismas oportunidades Para venirnos A conocer todo el sur Porque acá Como Todo está pegado Porque nos han quedado mal Muchas veces No quiero decir nombres Ni nada Pero Díelos wey Que chingan a sumadas No 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 Somos ese tipo de personas De estar quemando gente Ni nada Pero Como que te hace coraje Con ese tipo de gente Como que No mames wey Venimos desde Pinches 12 horas 20 horas Y para que nos hagas con esto Pues no mames Pero terminando cada show Es así como que Wey Tocan bien chingón Así como que Ah wey Se siente muy suave Sí Estamos La verdad Estamos terminando De conocernos acá Más a fondo Entre nosotros Porque pues No pues de todo Olores Sabores No y hasta como Conocernos entre nosotros Y conocernos en nosotros También Porque Te fijas que hay cosas Que tú tienes Y no te das cuenta De lo que tenías Estamos iguales Acá Al final de cuentas Somos iguales Sí Somos bien parecidos Y no por nada Estamos juntos Que público rifa más Hasta el momento Chala La verdad Es una entidad así Que no queremos comprometernos Algo Es que Es que Pues digan wey Los de acá La neta Se rompieron la madre chingón Los de allá Estaban cantando No sé Tepic Vallarta 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 Y yo creo un poco Pachuca Pero lo que es Tampico Tampico Tepic Y Vallarta Yo digo que es porque No llega mucha música allá Ese es el porqué No llega mucha música allá ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ese público Para que a ustedes Se les quedara aquí Tepic Vallarta Fíjate que en el Fíjate El que me sorprendió a mí Fue en Puerto Vallarta Porque Pues llegas a una playa Y pues típico Que piensas que Todo el mundo Escucha banda Entonces llegamos Y ya había gente Pues en el lugar Empezamos a tocar Y pinche gente Se nos Se nos acercó Y lo que Pues estamos acá Bueno pues Se pasas acá tocando Y yo cantando Y abrazándonos Y que el cabello Y que la guitarra Cae Y la chingada Y nos quedamos Wey Es domingo Wey Como a las Diez o once De la noche ¿Qué chingas Se hacen aquí ¿Qué chingas No pues mañana Hay trabajo Hay escuela Y que hacen cosas Pues todo lo que Fue la que más Me sorprendió a mí ¿Cuál es su top 3 De conciertos A los que han asistido Como fans Vanity Massacre El tercero Faced el segundo Y de Fresota Mana el primero De él Ahí te va el tres Yo creo que fue este Los Caifanes La neta El segundo fue Facedless Al ras del piso Así Enfrentito Así El primero Pues la neta Iron Maiden Fue el de El de Canibal Corpse El tres El dos El tres El dos Fue Born of Osiris Y el primero Die Artists Modern El número tres El número tres No FX El número dos Todas las veces De The Faceless Todas Con el uno Que es Between the Bird and Me El mío sería El número tres Sería Tool En Las Cruces Muy buen concierto El número dos Fue The Side En El Paso Porque tocado Better Remains Y tocaron muchas bandas De Desmeros Así de antiguito Muy suave Este concierto Tuvo Mi Perro Y el número uno Mechuga En California Dos Una banda Internacional O Nacional Que recomienden Pues esos güeyes ¿No? Sí La neta Chon de San Diego California La neta Yo estaba escuchando Lo más nuevo Que va a sacar Here Comes The Kraken Y está bien Prometedor Neta Yo me voy un poquito Al otro Al continente viejo Es Minemic Hecho Bueno Hay muchas bandas Bueno Las internacionales Como quiera A todo el mundo Le llegan Pero material nacional Perro Este A lo mejor Nada que ver con nosotros Pero está muy chido Vinito Horror Este De Guadalajara Muy buena banda Y No mames Venimos de Juárez Y Lo que nos interesa A nosotros Machín Es aventar la escena De Juárez Todas las bandas De Juárez Son muy profesionales ¿Algunas que puedes mencionar? Teorist 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 Está muy perro Está Prophets for Minerva También van a sacar material nuevo Y cállate Cállate Otro perro Muy progresivo Muy progresivo Este Está una banda que se llama Destroying the Shapes Muy buena banda Está ¿Quién más? Alchemist Shit También muy buenos músicos Perros Este De Pues del estado de Chihuahua Ah Una banda de También de allá de Juárez Este Muy perra Es Orcus Odis Que se han venido aquí Al Al DF Juárez tiene muy El mejor es metalero O sea A mí me gusta lo brutal Y la verdad No hay nadie más brutal Que Vinito Massacre Bueno Nosotros somos Limerans Somos de Ciudad Juárez Chihuahua Y un saludo Al Mex Metal Crew Y un saludo 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 Gracias por ver el video.